Un saludo. Con gusto compañeros, feliz día. Feliz día. Bueno, vamos a continuar con más información, contarles que una docena de postes de iluminación que fueron instalados recientemente en el paso a desnivel de la carretera a Comalapa cayeron y obstaculizaron por al menos una hora el tránsito en la zona. Posteriormente, cuadrillas de fobial y obras públicas los retiraron para habilitar nuevamente el paso vehicular. Uno de los postes caídos dañó un vehículo que transitaba por esa zona. Estos son los que instalaron recientemente, ¿verdad? Sí.